Bueno, pues aquí está el resumen, mi querido Edgar de Champs. Todo comenzaba aquí con Tomo Tosaka, muy activo a la defensiva y con ese batazo de Jimmy Kerrygan. En el segundo rollo venía la primera carrera para los Leones de Yucatán. Todo comenzaba con ese primer imparable de Norberto Beso y después el batazo de Tomo Tosaka y Tim Brava. Finalmente lo hacía en la figura de Norberto Beso y tomaba la ventaja. Los Bravos de León pues no podían reaccionar y el ataque ahora era en el tercer episodio por parte de los del Sur con el Pepón Juárez, primero con el batazo y después timbrando carrera gracias a la carrera producida del propio Norberto Beso y después de Rubén Tejada también hacía timbrar a Joshua Fuentes y así tomaba ventaja. Después dominaban a Tomo Tosaka, bien Titopolo en el jardín derecho y después el tiro espectacular en esa jugada Norberto Beso por parte de Miquel Adolfo. Vaya brazo kilométrico prácticamente desde la barda hasta el plato. Después los Leones de Yucatán pues trataban de hacer el daño pero una buena doble matanza en esta jugada y a la ofensiva los Bravos pues se despertaron con este soberbio cuadrangular diciéndole abra cadabra a Neuri Tavares. Así se presenta con la afición de los Bravos de León con esta franela, un batazo soberbio. Y parecía Celso que eso inyectaba un ánimo de confianza. Sin embargo, pues César Valdés fue el único despiste que tuvo. Sí, no, definitivamente un picheo muy hermético de César Valdés aunado pues a la gran defensiva, ¿no? Cuando tú tienes una gran defensiva y luego viene tu ofensiva y respalda esa situación, pues sucede lo que está sucediendo en este momento. Hay mucha confianza, hay evidentemente peloteros que pueden cambiarte el rumbo del juego en cualquier momento como el Pepón Luis Juárez y bueno, me parece que este es un equipo que va a ser protagonista definitivamente esta temporada. Siempre los Leones de Yucatán haciendo adecuaciones y bien interesante, Edgar, lo que comentaste al principio de la transmisión cuando aquí se defendía bien el equipo de los Bravos de León con esta doble matanza al gigante Charles. Cuando tú tienes una buena base, ya no es necesario buscar tantos. O sea, haces la invitación a un cierto número de jugadores y por ahí rellenas los pequeños espacios que te quedan y eso es lo que tiene Leones de Yucatán. Viene este batazo por parte de Kerrigan, parecía que la esférica se iba en ese episodio número 9 y parecía que los Bravos podían tener una mayor respuesta pero al final vino Jesús Cruz.